bueno gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo el día 7 de octubre tendremos magnate de recursos de servidor cruzado en esta ocasión el evento bueno prácticamente el juego ha quitado lo que es la clasificación de diamantes y clasificación de rubíes no lo tenemos más en el magnate así que únicamente van a poder realizar puntos obteniendo los materiales que están en clasificación han agregado el por dos en piedral más las que se utilizan para mejorar artefactos obteniendo esos materiales van a poder realizar por doble puntos tenemos por 3 en esencias elicias obtenen obteniendo estos materiales obtendrán el triple de puntos también de la misma forma hojas de espíritu obteniendo esos materiales realizarán el triple de puntos y tenemos también el doble de puntos con piedra de emplumado estas que se utilizan para mejorar el nivel de transformación de alas así que ahí tenemos el aumento de puntos en esos cuatro materiales y después tenemos tenemos otros materiales lo que siempre tenemos obteniendo los materiales que están en clasificación así que son todos estos obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen podrán obtener la recompensa objetivo ahí tenemos esta recompensa objetivo por 20.000 puntos tenemos 4 esencias de alma de estos espíritus aquí tenemos también otros 4 esencias de alma de estos espíritus por 35.000 puntos por 50.000 puntos tenemos 20 fragmentos de alas árticas por 50.000 puntos tenemos 30 fragmentos pueden elegir entre alas de ilusión o alas de divinidad y también aquí por 150.000 puntos tenemos esencias de alma de montura pueden elegir alguna de estas tres monturas aquí también tenemos esencias de alma de montura son 10 esencias de alma de alguna de estas monturas por 70.000 puntos y después por 500.000 puntos tenemos 50 fragmentos de alas de ilusión o alas de divinidad pueden elegir una de esas dos y después tenemos las demás recompensas realizando cierta cantidad de puntos y en lo que es el comercio han cambiado algunas cosas han agregado licios espíritus monturas tenemos nuevos nuevos agregados así que esto lo podemos comprar con medalla de la riqueza aquí tenemos y tenemos al espíritu mimos por 20 medalla de la riqueza podemos obtener el espíritu mimos y ahí tenemos estos materiales vamos a ver qué más tenemos por aquí y ahí lo tenemos y básicamente ahora tenemos cofres armadura tenemos de nivel 8 arma de nivel 8 y armadura de nivel 9 accesorio de nivel 8 arma de nivel 9 y accesorios de nivel 9 y después estos materiales no tenemos tiendas de diamantes no tenemos tiendas de rubíes así que estos materiales lo pueden obtener así que buena gente eso es lo que tenemos recuerden que para obtener la medalla de la riqueza tienen que realizar 150 mil puntos tienen que realizar 150 mil puntos y estar dentro de los 80 primeros puestos al finalizar el evento así que ahí tenemos a ver aquí por aquí puesto 80 a esta puesto 80 al finalizar el evento tienen que estar en el puesto 80 y haber realizado más de 150 mil puntos para poder obtener la medalla de la riqueza así que bueno gente recuerden el día 7 de octubre 7 de octubre tenemos magnate así que magnate de servidor cruzado así que buena gente cualquier duda que tenga me pueden dejar un comentario y nada nos vemos chau chau